muy buenas a todos hoy os traigo un nuevo vídeo del modo red de enlaces del battlefield 4 acompañado de mi colega joaquín barra baja 11 23 y vamos a ver qué tal se da la partida vamos aquí si yo también la está arriba dónde estaban las escaleras no me acuerdo creo que aquí cuidado uno enfrente uno enfrente de uno enfrente allí está justo enfrente tío ahí 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 lo ves hay dos y otro trabajo trabajo pues el de abajo me lo voy a cargar yo ahora viene 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 sale 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 que no lo veo tío voy a voy a efe nos han quitado ese voy a la efe ya está matado tiene la efe y nos están quedando hay uno cerca en g voy a subir otra vea de tío seguro que hay gente ahí detrás detrás me hace ahí uno matado a uno a uno pero hay dos más a uno a otro a más le mata le mata No, no puede ser. Joder, que potra. Nos ha matado a dos. Que flipado. Yo voy a hacer para distraerlos. A ver si retroceden. ¡Oh, Claymoor! Me he frenado tarde, tío. Me he frenado tarde. Me la ha comido. Me la he visto, pero tarde, tío. Me la he vestido a francotirador, pero tiene una M4, ¿sabes? Sí, ese es el que me ha matado a mí antes. Ese. El que dices tú. He salido en la F porque nos la estaba quitando un tío. Le he matado. Mierda. Salió uno detrás. Viviendo un enemigo con una ametralladora. Al extra de tu ubicación. ¡Oh, que me caigo! He hecho todo el lío, tío. Voy a por B. Va. ¡Oh! El rol estaba escondido en la máquina esta, es vendedora. Está viendo el momento de una cosa que me habían enviado. Hay uno en D, ¿eh? En D hay uno arriba. Ahí va. Bueno, va. Sube, sube, sube. Por aquí. Que susto me ha dado ese. Había un tío ahí. Estoy pillando a la de arriba, ¿eh? Se han quitado D. Mierda, me he caído. Me he quedado yo contigo, ¿verdad? Voy a D. Sí. Sí, le he visto, le he visto. ¿Has visto? Sí. Me he cargado dos ahí. Ah, vale. Ya le han pillado la base y no me había dado cuenta. Subió para nada. Va a baja potencia por esta, que no sé. Es que está que ha pagado una calavera aquí y no veo el nombre. Espera, viaje. Voy a G, que hay dos tíos y estoy al lado, ¿eh? Voy, espera un momento. Pillo esta y voy. Voy a F, tío. En F hay gente, ¿eh? ¿Dónde estás tú? En B, estoy a por A. Va. Yo voy a intentar a ver... Si me... Está más atapado. Ven conmigo, que vamos a la F. Que hay gente ahí, tío. La F. No, espera, que me salva. Me ha salvo, me ha salvado. Va. Vale, no veo a nadie ahora. Voy a D ahora, yo. Este lado así de... Un lado de A es igual al de amanecer. Al cacho se amanece. Sí, es igual, ¿eh? Con las verjas también. ¿Quién? ¿Quién me está dando uno? Voy a ver que me lo han quitado. Pues yo me voy a... A curar aquí. Y a ver si me matan. Me han dejado con 11 de vida, tío. Nos ganan por poco. Se ha pillado. Viaje. Eh, 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 uno, 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 uno. Me ha matado, tío. Me ha matado, me ha matado. He visto tarde. Se ha salvado. Va. Cuidado que... Creo que hay uno por detrás. Viene uno por detrás. Viene uno por detrás. Eso me ha aparecido. La ha matado, la ha matado. La ha matado. Va. He dejado vida ahí. ¿Quién uno por la izquierda derecha? Una despejada. De la despejada. Hay que en el noche. Pues me he dejado. Lo he cambiado. He visto la chica, madre. Lo he matado, tío. Están quitando, eh. Pero otra vez. La burrojo es buena, pero... Pero es que tarda mucho, eh. No llora, está muy rápido la bala. ¿Dónde está? Es por la derecha. Por la izquierda, perdón. ¿Dónde está? ¿Está matado? Ya la ha matado. Sálvame, anda. Deja de ir ahí. No sacan bastante, eh. No hay nada. Madre mía. ¿Estás matado? Está quedado un tío ahí, mirando a ver si estaba muerto. Sí. Está quedado mirando a ver si estaba muerto. Lo estaba vivo yo. El tío, ¿sabes? Te la ha liado. Hay que pillar F, tío. No se la ha liado yo a él. Pues yo he salido ahora. Justo... Me he tirado justo encima de dos y los he cargado. A los dos. Toma ya. Qué buena era que acabo de liar ahí. Nueve de vida me han dejado. Me he cargado dos más. Ah, tío. Estaba disparando a dos, pero me han matado. Sí, salgo contigo. Has hecho buena, porque así les hacemos retroceder. Cuidado, que seguro que aparece alguno, ¿eh? Yo tuve cubrado la espalda. Sí. Avancemos. Nos quitan D, vamos a por D. Sí, vamos a por D. Mira, hay uno aquí. Va por B, voy yo por él. Que va a quitar no P. Sí, le he visto. Le he marcado. Hay uno por aquí en D, tío. Y no le veo. Sí, tío. ¿Dónde está, tío? Hay uno en D escondido y no le veo, tío. Hostia, ahí arriba. No me ha matado. No me ha matado de milagro. ¿Cómo ha subido ahí arriba ese? Me ha matado. Qué cabrón. Pues si se pueden poner, se pueden poner, se pueden poner, torretas estas de franco de, señales. Sí, sí, se pueden, se puede. Pues a subir así. Se ha tirado ya que hay un paracaídas solo. Es posible, sí. Cuidado que hay uno ahí. Ahí va. Ahí no. No, el otro se ha ido. Pero se ha dado la vuelta, ¿eh? Se ha dado la vuelta. Cuidado. Vamos a A, ¿eh? A. Vente por aquí, por aquí. Tú ves por ese lado y yo por este, mejor. Por si viene, por otro lado. Bueno, al final ha salido por donde yo. Pues si hemos ido poniendo por el A. Ya. Cuidado. Detrás, 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 detrás. No le veo yo tampoco. Ya. Hay otro, hay otro. ¡Dos! ¡Ah, les he visto tarde! Sí, les he visto tarde, tío. No sé, yo he visto dos, por lo menos. Hay que intentar pillar el A, tío. Para que vayan para atrás. Va a estar chungo remontar, ¿eh? Voy a B. Tío, ¿dónde está la E, la T? Ya, tío, yo no sé subir a la B, tío. A esa. Me pasa igual que a ti. La E, la E. La E, la E, sí, la E. No sé cómo se sube. Eh, ya la he visto, he visto una escalera. Están aquí al lado de una máquina fendedora. Ah, tío, no la he visto. Voy a intentar llegar a B. No, nos quita la A. Ah, que no quita nada, nos quita la U. Sí, me han matado, tío. No, me la ha liado, se ha agachado. Ah, no, me ha matado otro de atrás. Le tenía que ser matado. Qué mal. Hay que aguantar ahí las cuatro, tío. Me he tirado por B. A ver si podemos remontar, ¿eh? No, C4, chaval. Qué cabrón. Está el tío a tomar por culo ahí, chaval. Ha dejado la C4 y no la había visto. Voy a subir para C, eh. No sé si se sube por aquí. Les hemos recortado bastantes puntos, eh. Vea, ha atravesado el cubo de basura, sí. Qué guapo, salen las mojas encima del cubo. Sí. Está bien. Vi para B, tío. No, para... Vale, me he caído. Para D, mejor. ¿Te has caído? Sí, me he caído otra vez en el mismo sitio que me caía antes. No llega al saltar el muñeco. Sí, pues yo he saltado, eh. A ver si ha llegado otro, pues yo no he llegado, tío. Al otro piso. Las dos veces. C4, ¿te ha matado C4? Sí. Igual que a mí antes. Mierda, hay uno detrás. Hay uno detrás, hay uno detrás. Ahí viene. Dale. Bien. Otro. Joder. Dos. No sé, yo he visto dos nomás. Y el que ha muerto. Yo he salido de la E. Ah, vale. Ya sé por dónde he subido el otro antes. Estoy pillando la D. Uy, ese. Voy a F, voy a F. Vamos ganando, eh. Por poco. Por poco. Les hemos remontado. A la G. Voy. Pues yo por la izquierda. Va. Vale, bien. Vamos para... Vamos a F otra vez. A F, sí. Nos la han quitado. Por ahí viene, por ahí viene. Mira, Dede, está lleno de eso, eh. Sí, hay otro más, hay otro más. Ey, ey. Cuidado, porque está con la jopeta. No ha tirado granada, eh. Cuidado, eh. Enfrente, enfrente, enfrente. Te revivo. En G ahora, tío. Nos lo están quitando G. Pues yo veo por D. Va. Vale, he pillado G. Vale, he pillado G. Vale. Vale. Bien, se ganó. ¿Qué poco me gusta esta partida? Sí, pues yo lo he hecho bien. Y vamos perdiendo por más de 200 puntos, ¿eh? Y hemos ganado por bastante. 20 galones hemos dado. No está mal, 23.8. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.